Hola a todos, bienvenidos a este video donde voy a responder una pregunta de Martín Laguna Altamirano referente a cómo agregar marcas de corte a nuestros documentos LATEC. Estas marcas de corte son utilizadas principalmente cuando tenemos un papel de tamaño de impresión más grande del tamaño que normalmente utilizamos. Por ejemplo, que vayamos a imprimir en formato A5 cuando tenemos el documento configurado en tamaño carta. Por ejemplo, carta Colombia, que en particular el tamaño carta Colombia es, creo que imposible de encontrar en otro país que no sea Colombia. Luego, si tenemos por ejemplo papel tamaño carta Estados Unidos y vamos a utilizar para nuestro documento papel tamaño carta Colombia, podemos agregar las marcas de corte para indicar en dónde, cuál es el tamaño real del documento. Martín nos ha enviado este ejemplo, esta imagen de ejemplo donde se denotan las marcas de corte, la información del documento y las otras marcas de corte al otro lado. Luego vamos a ver cómo agregamos esto a nuestro documento LATEC. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar el paquete crop. Entonces, bueno, aquí yo tengo configurado un documento en Overleaf, un documento bastante básico. Lo primero que vamos a hacer es configurar mediante el paquete de geometría, el paquete de geometría, y vamos a configurar la geometría del documento real, es decir, del tamaño del documento real, o lo que llamaríamos el tamaño lógico, es decir, el que va a quedar contenido dentro del tamaño de impresión. Para eso entonces vamos a utilizar, no sé, un tamaño del papel, por ejemplo, de ancho 15 centímetros, y de alto, paper height, digamos 17 centímetros. Esto también va a servir, por ejemplo, en el caso de que estemos utilizando un editor de impresión por demanda, como lo es Lulu, o como lo es Autores y Editores, en donde el tamaño del papel de impresión varía de los tamaños estándar. Entonces podemos nosotros trabajar con un tamaño de papel estándar, pero configurando el tamaño de nuestro papel en el tamaño que nos da el editor de impresión por demanda, y utilizando las marcas de corte. Entonces ya tenemos aquí agregado el tamaño del papel al que vamos a ajustar nuestro contenido. Voy a agregar el uso del paquete Libsum para agregar rápidamente contenido en nuestro documento. Entonces vamos a cambiar aquí por Libsum, digamos, 1. Y ahora, para que se nos muestren las marcas de impresión, este documento, este papel que está aquí impreso, tiene hasta el momento 15 de ancho por 17 de alto. Ahora vamos a agregar las marcas de corte mediante el uso del paquete, mediante el uso del paquete Crop. Pero este paquete tiene varias opciones. En primer lugar, como no vamos a imprimir al tamaño que hemos configurado, sino que vamos a imprimir en un papel más grande, por ejemplo A4, entonces vamos a definir aquí en el comando Crop, vamos a definir el tamaño real, el tamaño en el que vamos a imprimir. Luego, este paquete, este papel que se acaba de configurar aquí, lo vamos a llamar el tamaño lógico. Y este va a ser el tamaño de impresión. Tamaño de impresión. Bueno, es por darle simplemente algún nombre para distinguirlo. Entonces, este va a ser el tamaño real, y este el tamaño en el que se va a imprimir. Si nos damos cuenta en este momento, cuando yo asigno A4, en el como parámetro de entrada opcional al paquete Crop, se modifica el tamaño del papel, y aquí se ha tenido un tamaño que tiene 15 de ancho por 17 de alto. Entonces, como no queremos que se imprima así, sino queremos que el documento aparezca centrado en el tamaño de papel real, simplemente agregamos la opción Center para que se centre nuestro contenido en el tamaño de papel de impresión, en el tamaño real. Ahora, hay diferentes marcas que podemos agregar. Una marca, por ejemplo, es Frame. Es una de las marcas de corte que podemos utilizar, que nos muestra el borde demarcando el tamaño del papel lógico, digamos, el tamaño lógico, y aquí nos está apareciendo en la parte superior la marca de información. Otro tipo de marcas también son las marcas Cross, que lo que demarcan es en cada esquina una cruz, en lugar de marcar todo el borde o todo el recuadro del papel. Y, digamos, las marcas más elegantes, las más utilizadas, serían la marca de tipo Cam, para denotar de esta forma las marcas de corte. Esas son, digamos, las más elegantes, de las que dispone el paquete Crop. Ahora, podemos también nosotros agregar marcas intermedias, que son las marcas que dividen por la mitad el tamaño del papel real, o lógico, mejor. Pero para eso vamos a quitar la información de la parte superior, entonces simplemente agregamos la opción No Info, para eliminar la marca de información. Y si queremos agregar entonces las marcas de intermedias, las marcas de los ejes, pues agregamos la opción Access, para tener esas marcas de división intermedia, si fuera necesario. Hay otra opción interesante que tiene el comando, el paquete Crop, y es que, por ejemplo, si agregamos nosotros figuras, digamos Begin Figure, vamos a agregar, por aquí ya tengo precargado un archivo de figuras, include graphics, ah, pero para agregar una figura vamos a cargar el paquete graphics, graphics, lo voy a decir Scale, digamos, .4, y voy a cargar una que ya tengo aquí precargada, que es OpenScienceLogo, ScienceLogo.jpg, y con eso tenemos una imagen agregada a nuestro documento. ¿Qué es importante tener presente que me permite manejar el paquete Crop? Digamos que a veces, en algunas ocasiones, necesitamos hacer la impresión de un borrador de nuestro documento, pero no disponemos de una impresora a color. Entonces lo que podemos hacer es, de nuestro documento, eliminar las imágenes sin eliminarlas del código, o sea, sin eliminarlas realmente del documento, sino más bien ocultar las imágenes, para que no se impriman las imágenes, sino solamente el texto, y con eso se imprima únicamente a blanco y negro. Entonces con eso, para eso vamos a agregar el comando no graphics, no graphics, y ya está. Entonces con eso, el espacio de la imagen incluso sigue existiendo dentro del documento que se va a imprimir, pero no se va a imprimir la imagen, si no disponemos de tinta de color, sino que simplemente se va a presentar el espacio. Si tenemos a disposición la posibilidad de imprimir a color, podemos no agregar el comando no graphics, o por el contrario agregar el comando graphics, para que se presenten las gráficas, y así poder imprimir todo el documento. Entonces, bien, pues esto es respondiendo a la pregunta de cómo se agregan marcas de corte, a nuestros documentos Latex, aquí haciéndolo mediante el paquete crop. Muchas gracias entonces por verlo, no se lo olviden de suscribirse al canal, y de hacer sus preguntas para poder generar nuevos contenidos. Hasta la próxima.